Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca, para que siempre vuelvan, pues tenemos esta semana para ver y disfrutar del fenómeno de la mariposa monarca, véngase, no sabemos si ya todavía este fin de semana puede haber mariposas, si es que véngase hoy o mañana, y los invitamos también para que vengan al carnaval, martes de carnaval a Tuxpan, Michoacán, martes de carnaval a Tuxpan, Michoacán, hoy el gran desfile de carnaval por la tarde, 4 de la tarde, queremos también saludar antes que nada a nuestros paisanos en los Estados Unidos, gracias por el favor de su atención a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos y aquí en la República Mexicana, de igual manera que nos siguen a través de www.tvmonarca.com, www.tvmonarca.com, ahí tenemos un enlace para que nos sigan en vivo las 24 horas del día en nuestra página desde su televisión, si su televisión tiene internet, pues entre a www.tvmonarca.com, tenemos toda la información, actualizamos todo el día y también tenemos la transmisión en vivo en alta definición a través de www.tvmonarca.com, de igual manera a través de Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Gracias por su preferencia en YouTube, de igual manera estamos con ustedes. Bueno, nos vamos con el Santoral del día de hoy, en este martes 5 de marzo del 2019, hoy se conmemora la Sagrada Columna y el Divino Rostro. A los santos y mártires Eusebio, Adriano Obispo y Focas Abogado, Contra Mordeduras de Serpiente, San Juan José José de la Cruz, Virgilio Obispo, Festividad del Santo Entierro en Tesoyuca, Estado de México. Bueno, estamos en vísperas del miércoles de ceniza, este martes de carnaval, donde echamos los demonios para afuera a partir de mañana. Bueno, entonces hay que darle vuelo a la hilacha hoy, ¿no? Por aquellos que la guardan en la cuaresma. Así es que vamos a estar en Tuxpan más tarde para llevarles a ustedes las actividades del martes de carnaval en Tuxpan, Michoacán. Llegarían al Estado 3.7 mil millones de dólares en 2019. ¿Y saben quién los manda? Nuestros paisanos en los Estados Unidos. A ver, multiplicamos ahí por 19.50, 3.700 millones de dólares por 1950, 1980. Por favor, ahí lo tienen. Representa un aumento del 11.5% de aumento respecto al 2018 por concepto de envío de remesas. Esto lo dice quien, pronóstico del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán. Dicen que Puinceo, El Bajío y Lerma Chapala son el soporte de la captación de remesas en la entidad. Pues no sé si esté bien hecho ese soporte porque Ciudad Hidalgo es uno de los que más reciben remesas en relación con su población. Y le aunamos a todos los municipios aquí alrededor. Kate Flint acaba con su vida. El vocalista de la banda de música electrónica de Prodigy fue hallado muerto en su casa cerca de Londres. Tenía 49 años. Pues ni modo, el que por su propia boca muere, ¿verdad? El SIDEM pone fin a su paro allá en Morelia. Durante seis años, desde 2013, los envíos de remesas han ido en aumento. Acaparan educación superior tres ciudades. Bueno, pues es que son las que tienen mayor población, que es Uruapan, Zamora y ¿cuál más? Por supuesto Morelia, pero ahí tienen. Uso de la bicicleta va en aumento. Todo esto en La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Bueno, ¿no salió por ahí la cuenta? 3.700 por 1980. Vamos a ver. Urge cuidar la biodiversidad de Michoacán. Hay muchas especies endémicas y microendémicas que están en riesgo. Algunas dependen de que no se pierdan los cuerpos de agua donde habitan, sobre todo que no contaminemos. Bueno, pues se integra a la primera sección, la sección de región. ¿Cuánto? 300. Nosotros decíamos la semana pasada en un comentario que puede ser que fácil estén llegando 70 mil millones de pesos al año. Lo decíamos aquí, hace ocho días, hoy nos dice esta agrupación que son 63, 64 mil millones. Ustedes saben que no se toma en cuenta muchas veces el dinero que traen por sí solos todos nuestros paisanos que vienen a vacacionar y demás, independientemente de los envíos que se hacen a través de diferentes medios, casas de cambio, bancos, en fin. Desunido, PRI será sometido. Víctor Silva llama a cerrar filas. Un precio muy alto se pagó por los excesos de exgobernadores. Criticó el dirigente estatal. Se peligra en sexenio de López Obrador. Quienes sigan con la actitud de lejanía perderán para siempre el apoyo popular. Dice Roberto Molina, formó parte de la 68 legislatura estatal en la que logramos carro completo. Quien fue homenajeado en este 90 aniversario, el exdiputado local Roberto Molina y expresidente municipal de Ciudad Hidalgo, que fue uno de los grandes impulsores de la construcción del edificio que tiene ya propio el PRI a nivel Estado. La grandeza del PRI está en su gente. Don Roberto Molina ha dejado constancia, dice, exsenadora del PRI. El Partido Revolucionario Institucional PRI espera enfrentar el desafío electoral del 2021 con una base certificada de 200 mil militantes en Michoacán. Así están las cosas. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Silva Tejera para que nos dé su punto de vista en este. Bueno, yo ayer vi unas fotografías ahí del evento en la Ciudad de México y verdaderamente ahí hay políticos que en la primera plana de los 90 aniversario del PRI, impresentables. No sé cómo quieran recuperar credibilidad del PRI con estos... híjole... pues sí, da coraje de que... y criticamos a todos los partidos, no solo el PRI, a todos los partidos. Si hacemos crítica al PRI, se enojan aquí con... nosotros no queremos... no nos interesa estar bien con ningún partido. Como medios de comunicación estamos obligados a hacer crítica a todos los partidos, sin excepción, incluso a la actual Presidente de la República. Es parte de la misión que tenemos los periodistas. Claro, debe ser crítica constructiva. Y no porque critico ya al Morena es que estoy con el PAN, o no porque critico al PAN estoy con Morena, o no porque critico al PRI estoy con el Verde. Simplemente señalamos lo que está sucediendo y lo que la opinión pública dice y hace y también comenta. Esa es la misión del periodista. Pues si se acomoda uno nada más a los que están en el poder, más bien, siempre hay que estar criticando a los que están ejerciendo la función pública, porque si, aún criticándolos, hacen lo que hacen y se supone que debemos de vigilarlos. Bueno, imagínense si no lo hiciéramos. Bueno, ya no, híjole. Ahora colocan arcomantas en Zamora. Ahora, choca autobús, un muerto y 26 heridos sobre la carretera Morilia-Páscuaro a la altura de la población de Tiripetío. Así ha de haber ido. Esos diablitos se salió del camino y colisionó. Pues son, en ocasiones, autobuses, porque aquí ya ve que la cocotra, que la unión de taxistas, que la unión de transporte público tienen un poder tremendo y traen pura chatarra. El 70% de vehículos que prestan servicio público de transporte debe de estar ya desechado. Pero, pues, aquí hacen disimulos las autoridades del transporte en Michoacán. Así están las cosas. Vamos, esta es la voz de Michoacán. Solo cuesta 13 pesos en el país. A Guardia Nacional, 15 mil millones de pesos de entrada. Se reclutarán 50 mil personas. Alerta, robo de medicina. Urge frenar la corrupción en todos los sectores. López Obrador presentará denuncias contra el robo de fármacos y la facturación fraudulenta de los mismos. Ver reglas del debate. Se preparan candidatos en Puebla. El INE señala que se tiene valorado para el 19 de mayo el primer encuentro entre los aspirantes. Entidades dan aval a Minuta. En Tabasco ya dieron aval para la Guardia Nacional. Yo creo que va a ser rápido esto. Tornado deja desastre. ¿Qué barbaridad? 23 muertos allá en Estados Unidos. Ayer platicábamos que por qué en Estados Unidos, que padecen muchos de estos fenómenos de los tornados, por qué no hacen casas más sólidas. Bueno, salen caras. Bueno, aún así, nosotros estamos más pobres que ellos y tenemos casas de tabique y cemento y ellos no. O quizás sea porque, a pesar de que se hagan de tabique y cemento, puedan ser destruidas. No sabemos. Lidera la lista de los mejores presidentes. Sí, oye, usted bien. A casi 100 días del gobierno, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador va en aumento y la mayoría de los mexicanos respaldan sus decisiones para que logren la cuarta transformación. Pese a que la oposición aseguraba que la popularidad del mandatario iría a la baja en cuanto comenzara a su gobierno, ocurrió todo lo contrario y no sólo a nivel nacional, sino también en el extranjero, donde lo ven con admiración y además es considerado uno de los presidentes más humildes y carismáticos. Por lo anterior, el presidente de México encabeza la lista de una encuesta realizada por varios medios de comunicación a nivel mundial, en la que preguntan cuáles han sido los mejores presidentes del mundo de acuerdo con Breaking. Andrés Manuel López Obrador encabeza una lista de los mejores presidentes del mundo. El presidente López Obrador se encuentra liderando la encuesta lista con 102.966 puntos, lo que lo posiciona como el mejor mandatario del mundo. ¿Cómo ven? Bueno, pues esperemos que ya tengamos resultados. Miren, yo a mí, y yo creo que como cualquier ciudadano, no nos interesa nada más que nos den seguridad en nuestras cosas y en nuestras personas. Lo demás, lo demás, lo demás, con nuestro trabajo diario sacamos adelante nuestras familias. O al menos, yo así lo pienso, toda mi vida he trabajado en forma independiente. Así es que, pues nomás le pedimos que haya seguridad, que no haya tanto robo, tanta extorsión, tanto secuestro, tanto asesinato. Cualquiera mata, cualquiera, nomás por quitarme estas pulgas y que no roben al país. Nada más, no les pedimos más. Los michoacanos y los mexicanos en su mayoría somos gente que vivimos de nuestro trabajo. Así es que no pedimos más. Invertirán 421 millones de pesos en cultivo de granos. Los trámites llevan avance del 54%. La Secretaría de Desarrollo Rural pretende apoyar en el ciclo primavera-verano a 83.000 pequeños productores. 335.932 hectáreas se pretenden atender con este programa. Banamex compró 18.75 y vendió a 19.60. Bancomer compró a 18.61 y vendió a 19.69. HSBC compró a 18.15 y vendió a 19.55. La mezcla mexicana da un bajón y anda en 49.25. A ver si baja la gasolina. Porque nada más cuando sube el barril de petróleo, sube la gasolina. Ya después se les olvida bajarlo cuando baja el barril. Así no las gastamos en México. Los CETES pagan 8.10%. La bolsa mexicana sigue sin repuntar como debe. Baja 0.47%. Debe frenar paros ilegales el gobierno. Afores opera el 18.42% del dinero. Los activos administrados por las Afores se ubican en el segundo lugar en el sistema financiero con recursos por 3.414.000 millones de pesos. Solo después de los bancos, informó la CONSAR. El dinero que manejan representa el 18.42% del sistema financiero. Bueno, aquí dicen que la marca Banco Azteca mejoró su posición a nivel internacional pues de acuerdo con el Banking 500 2019, elaborado por Brandt Finances, subió la posición 278 a 265 con una clasificación muy fuerte. Este es el tercer año consecutivo que dicho banco participa en el listado de Brandt Finances. ¿Saben lo que nos cobran por comisiones, interés sobre interés? ¿Cómo no van a estar bien calificados si ganan lo que quieren? Bueno, el Estado sigue como líder nacional en recepción de remesas. Puede ser bueno, claro, con la pobreza que tenemos en Michoacán, pero viéndolo bien, pues da tristeza, ¿no? Que tengan que irse nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros familiares a trabajar al extranjero porque aquí no hay oportunidades. Ese es el otro lado de la moneda que hoy nos pintan aquí. recibiremos casi 64 mil millones, de 64 a 70 mil millones de pesos por este concepto en este año. Así es que, pues, vamos a ver si no está aquí en la región del Oriente. Nada más nos manejan Zamora y aquellos dados. Pero dice aquí, luego de haberle desglosado los datos, Gil Corona comentó que la captación de remesas toma relevancia en las regiones de mayor potencial agropecuario en la entidad como los casos de Cuitseo, Bajio, Lerma, Chapala, Oriente, Tepalcatepec y Purépecha, territorios con mayor migración de trabajadores a los Estados Unidos. La recepción de remesas es más débil en las regiones de mayor inseguridad y presencia del crimen organizado. Bueno, pero no dan detalles más que de la zona del Bajio, lo que reciben. De acá no se especifica del Oriente. FEMSA compra 30% de CHOPNET. ¿Qué es eso? Es pago a través de smartphones y de servicios de Monterrey y Guadalajara. Baja en calificación a PEMEX. Bueno, así ya lo sabíamos. Entra B perspectiva negativa. Pues sí, insisten en derogar impuestos, piden a legisladores echar abajo carga fiscal. Por lo menos 10 empresas analizan, dice del Estado, si se aplican tributos ecológicos. Pues se abriendo a aplicar en todo el país. ¿Cómo que contaminar nada más porque generan empleos? Empleos. Entonces, ya porque generan empleos vamos a envenenar el agua y el ambiente. El sector empresarial Michoacán exhortó a la Administración Estatal a eliminar los impuestos ecológicos para las unidades económicas en sus distintas ramas comerciales, puesto que con dicha acción se estaría inhibiendo el desarrollo económico en la entidad al considerar que a partir de su aprobación, por lo menos, 10 empresas en el ramo industrial están analizando retirar su capital del Estado para instalarse en otras entidades con menos carga fiscal. Los líderes que presidieron la reunión en donde se abordó el tema son Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Acción Industrial del Estado de Michoacán, Rubén Flores de la Confederación Patronal Coparmex, en Uruapan, América Bárcenas, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, en Uruapan, Zamora. También Luis Navarro García, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en Morelia, y Javier Corsa de Uruapan, David Ruiz de la Acción de Productores y Empacadores y Exportadores de Aguacate. En este sentido, comentaron que los organismos presentes representan a miles de empresas, mismas que generan miles de empleos en entidad de los sectores agroalimentarios, industriales, comercios, y comercios y servicios. En primera instancia, consideramos que la Ley de Hacienda del Estado no es clara en la interpretación del procedimiento de cálculo de los impuestos ecológicos, por lo que creemos que los cobros alcanzarían cantidades millonarias, que además de poner en riesgo la operación empresarial y sectores con energía, acero, automotriz, agropecuario, residuos, residuos y comercios y servicios. Comentaron que si bien el subsidio temporal de estos impuestos, que se publicó el 14 de febrero de 2019, en el periódico oficial, representa la apertura para realizar este tema a través de mesas de trabajo con la iniciativa privada, los impuestos ecológicos estatales representan una invasión de esferas de competencia entre el ámbito de regulación federal y el Estado. Bueno, es que sí no puede haber impuesto sobre impuesto, ya basta que se señale a la industria como empresas contaminantes, es importante que el gobierno y la sociedad sepan todos los esfuerzos que se hacen desde dentro de la prevención y cuidado del medio ambiente, pues que se apliquen multas, ¿qué les parece el lugar de impuestos? Unas buenas multas mejor, y el que no esté contaminando, pues, ¿cuál es la preocupación? Tenemos muchas empresas en Michoacán contaminando, y mucho. Tenemos un resto de estos que nos venden, dice que atún, y es pura soya, y la soya es transgénica, la que está prohibida en México. Varios productos contienen hasta el 62% de soya, y usted bien contento, ahí es atún. Y qué, en las etiquetas, dónde está Profeco, sirve para dos cosas, también López Obrador había de quitar a esos de Profeco, quitar esa dirección, secretaría, que sirve para dos cosas. Nos venden puras porquerías, ahí empaquetadas, no nos ponen fechas de caducidad en todo lo que es alimentos. Ahí están nomás para dos cosas, ni vergüenza les da a estos funcionarios. Hasta pronto, Luke Perry falleció tras sufrir un derrame cerebral, tenía 52 años, el pasado miércoles fue internado, y ya no logró recuperarse. Se hizo famoso en la serie de Beverly Hills, 90-210. Y Kate Flynn se quita la vida en Londres, este vocalista principal del influyente banda británica de música electrónica de Prodigy. Fue hallado muerto el lunes en su casa, cerca de Londres, informó la agrupación, tenía 49 años de edad. Muy, muy inglés. Pues se murieron dos artistas. Bueno, decimos siempre, ¿no?, que se muere un artista famoso, se muere otro. Siempre van de dos en dos. Vienen aquí recomendaciones de belleza. La papada no es eterna, tiene muchos aliados antes de pensar en una cirugía. Aquí te decimos cuáles son y también qué debes hacer para prevenir su aparición. Hay rodillos que ayudan a quitar la papada. ¿Cómo quitar la papada? ¿Y por qué se produce? Dice aquí, lobeano, viene la voz de Michoacán. Primero, pues, con el envejecimiento, con el paso de los años, la gravedad produce la migración progresiva de la grasa desde las mejillas hacia las mandíbulas. El contorno del rostro se modifica, pasa de la forma en B de los 20 años a la forma de U de los 50. Y la grasa se deposita bajo la barbilla. A partir de esta edad, el doble mentón se acentúa debido al descongelamiento, descolgamiento de la piel. El aumento de peso es una de sus principales causas. Bueno, pues, hay muchas formas. Así es que compre la voz de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está con nosotros César. ¡Buenos días, César! Buenos días, César. Amables televidentes, un gusto saludarlos. Como les comentaba ayer, nos fuimos de gira de trabajo con el mandatario michocano Silvano Aurelis, por los municipios de Iquipan y Zaguayo, en el primero inauguró el Centro Integral de Servicios, y dio a conocer a Rafael Terpín y Terpín como jefe de gobierno regional. En este marco, el presidente municipal de Iquipan, Roberto Mejía Tepeda, de inspección del partido Morena, informó que pretende, junto con el gobierno de Michoacán, construir un corredor turístico hasta Guadalajara, aprovechando el aeropuerto internacional de esa población, y apoyar las ventas de los artesanos con una inversión de 10 millones de pesos, así como comprar un autobús turístico con un millón y medio y 20 millones de pesos para inaugurar e ir a otra nueva imagen al mercado local. Por otro lado, reconoció el trabajo del mandatario Silvano Aurelis Conejo, esto llama mucho la atención, aceleró que es un hombre que trabaja y coincide en esa misma característica, su rayo es un ejemplo del gobernador Silvano Aurelis, y que trabajar juntos, gobierno federal, estatal y municipal es parte de la nueva transformación, y la gente señaló, debe irse costumbrando a ver el trabajo de esos diferentes niveles, con diferentes reflexiones partidistas, así lo dijo Miguel Tepeda, quien añadió. Tiene que haber un tiempo para trabajar en coordinación, ¿sabes? Estamos construyendo todo nuestro nuevo, y debemos de acusar, porque hay muchos cambios, nosotras como gobernantes de tierra, queremos combatir la corrupción, queremos que la democracia, también se cumpla, que haya leyes de toques, pues, vamos a acuerpar, a ocurrir los principales, estatales, y los federales, para que sepan los niveles, en este sentido, a la pregunta externa, el presidente municipal, de esta población, pues, comentó esta situación, en el sentido de que Rafael Terri, pues, es representante del gobierno, del Estado, y apúntalo, pues, que eso no será ningún motivo de discordancia, por su parte, el mandatario michoacano, Orioles Conejo, coincidió en seguir trabajando, por los michoacanos, y respaldar a los presidentes, los hispanes, que sin embargo, lamentó, que no haya recursos, para programas, de mujeres, y se hayan quitado recursos, de la parte médica, del programa, por espera, en este marco, acompañado por secretarios, de educación, de la doctora, y la secretaria de salud, Diana Cartos Ríos, y de seguridad pública, Juan Hernando Corona, entregó, más de mil kitas escolares, y cuatrocientas tabletas, y otros instrumentos tecnológicos, sobre todo, los beneficiarios, pues, fueron los estudiantes, de la secundaria técnica, número 81, de equipar, vamos a escuchar, lo que le comentó, el señor, tenemos alguna, algunas fallas, ahí, de ese niño, gracias, ¿dónde está? en Tocombo, pero también hay aquí, en los otros municipios, no hay, también, los otros no hay, bueno, pues, esa es la tónica, con la que, pues, convive, el gobernador, con la gente, de cada uno de los municipios, que visita, sus tiras de trabajo, y esa es la información, que le tengo hasta el momento, ¿verdad? Pues ya, se levantó el paro, ahí, frente a las oficinas, de la presidencia, el día de ayer, ¿verdad? Sí, ya regresó, este, a su trabajo, fueron más, de mil sanciones, las que protestó, el, 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 el líder de ese, de ese, de ese sindicato, el reto Santa María, me dijo, pues, son, eh, sanciones impuestas, las que le hicieron a los trabajadores, pero, eh, creo que ya la autoridad, no, yo no creo si no había la autoridad, va a quitar esas sanciones, a los trabajadores, porque digo, que algunos tenían permisos médicos, otros, estaban de vacaciones, y, pues, aún así, se levantó, eh, pues, esas actas, las expectativas, eh, verdad, el síndrome, el síndrome, el síndrome, presidente municipal, Raúl Morón, pues, Morelia, sigue siendo, un desastre, y, pues, este fin de semana, fue aguchado, cuando quiso hacer uso de la palabra, Raúl Morón, presidente municipal de Morelia, ¿en dónde, en dónde, en qué evento fue eso? Fue en el evento de los oritos del Petate, en un término más que unos 40 segundos, y, pues, al ver el ánimo en que estaba la gente, pues, interrumpió su discurso, y, pues, dio marcha al evento, ¿verdad? Así es, sí, me decían que nada más estuvo ahí unos momentos, pero no sabía el detalle, por qué, bueno, pues, ni modo, a ver si se compone la cosa, más adelante. Raúl Morón sigue estando insegura, no hay patrullas, como habíamos comentado, eh, los baches siguen metiendo las calles en, en, en las condiciones, eh, el alumbrado que iban a colocar, pues, va a paso de tortuga, y, pues, se habla de que pudiera ser también, un poco amigo, el que no permite que, que esté, teniendo un mal mínimo brillo, el gobierno que encabeza Raúl Morón, ¿verdad? Y de colaboradores, qué tan eficientes son los, de los que se rodeó, porque también, si no tienen buenos colaboradores, y perfiles, y nada más fueron amigos de lucha, pues, ahí están los resultados. Fíjate que es correcto, inclusive se habla de que a quién metió, porque, pues, compromiso de campaña de Raúl Morón, pues, tal vez que no hizo, eh, creo que eso no lo, candidato, que los que no gastaron nada de lo que, le dio la autoridad electoral, y, pues, pone a Ramón Valtierra, quien era, por ejemplo, su chofer de servicios públicos, hay quienes, dicen, pues, que no tienen el perfil de maestro, pero si ya tienen el rasgo, eh, está, la doctora Raúl Morón, y, pues, también el secretario, de desarrollo social, pues, no da una, es Roberto Pui, y que no, no, no se les ha entrado, por ningún lado, me da, bueno, pues, aguantamos, gracias, César, por tu información, desde Morelia, pues, estamos, al pedido de uso, salvar el urbio, gracias, muy amable, vamos a un corte, y está con nosotros, la doctora Perla. La doctora Perla Hola, ¿qué tal? Los saluda Wendy Hernández, y les tengo información. Gobierno federal vulnera a mujeres al quitar subsidios a estancias infantiles y refugios, Lucila Martínez. Las políticas públicas para la atención a víctimas de violencia no debe ser clientelar, y tampoco se debe atentar contra el desarrollo laboral de las mujeres, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Lucila Martínez Manríquez, quien calificó como un retroceso las determinaciones del gobierno federal, primero al sacrificar el programa de estancias infantiles, y ahora al recortar también los subsidios a los refugios y centros de atención externa. Estas determinaciones, resaltó, afectan directamente a las mujeres y representan un retroceso a las conquistas que por años lograron. En el caso de los refugios, recalcó que se les está cerrando la posibilidad a miles de mujeres como a menores, víctimas de violencia extrema, el poder acceder a los servicios en estos centros en los que se brinda atención profesional. Los refugios de las organizaciones de la sociedad civil brindan una atención integral como profesional y especializada a las víctimas de violencia, por lo que pretender entregar los recursos de manera directa a las víctimas es una medida clientelar, cuando el objetivo central debe ser apoyar a las víctimas a vivir libres de violencia, de manera integral y cumplir con los acuerdos internacionales en los que se reconoce plenamente el papel central de estos espacios. Se pronunció a favor de combatir cualquier acto de corrupción y en cualquier esfera y nivel que se presente, pero dejó claro que las determinaciones de las autoridades y, en este caso, del gobierno federal, no deberían vulnerar los derechos de las mujeres trabajadoras que requieran de las estancias infantiles y tampoco cerrar las posibilidades a las víctimas de violencia de tener acceso a estos espacios. A fortalecer ley de participación ciudadana, urge. Fermín Bernabé Una sana inclusión de las tenencias de Michoacán, planteó el diputado local por el Distrito 10, Fermín Bernabé, a través del fortalecimiento de la Ley de Participación Ciudadana desde la séptima o cuarta legislatura del Congreso del Estado. Tenemos ya una ley de participación ciudadana, pero hay que fortalecerla, principalmente en la ampliación de las atribuciones que acompañan a nuestras autoridades auxiliares. Además, remarcó el también diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana. Desde la comisión a su cargo, remarcó buscará que las autoridades auxiliares de cada municipio cuenten con mayores herramientas para coadyuvar en el crecimiento de las demarcaciones más vulneradas, socioeconómicamente hablando. Con firmeza, Bernabé Baena remarcó la importancia de que a través del Poder Legislativo se trabaje en el mejoramiento económico de los municipios michoacanos con iniciativas acordes a las necesidades más sentidas de las y los ciudadanos. Celebra Alfredo Ramírez interés de rectoría en que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sea una universidad nacional. El diputado Alfredo Ramírez Bedoya celebró el interés del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, en dar seguimiento a las gestiones iniciadas por el Congreso del Estado para que nuestra máxima casa de estudios sea reconocida como institución de trascendencia nacional y en congruencia con esa importancia reciba mayor subsidio federal. Con el propósito de contribuir a la estabilización financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el legislador de Morena impulsa desde el Congreso del Estado dos propuestas. Que la Nicolaita sea reconocida como universidad nacional con el propósito de que obtenga mayor recurso federal y una reforma al artículo 143 de la Constitución de Michoacán para que cada año se destine a la casa de Hidalgo al menos el 6% del presupuesto estatal de egresos. Añadió que la participación de los universitarios también será fundamental para sacar adelante la reforma al artículo 143 que no solo procura el presupuesto pleno para la universidad, también le restituye su autonomía. Las y los nicolaitas cuentan con nuestro respaldo en el Congreso del Estado porque fortalecer a la casa de Hidalgo es sentar las bases de un futuro promisorio para Michoacán, expresó. El diputado de Morena refirió que su iniciativa de reforma al artículo 143 sigue su curso legislativo y se mostró confiado en que los diputados de la séptima o cuarta legislatura sabrán escuchar las demandas de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades nicolaitas que a través del Consejo Universitario han manifestado su apoyo a esta enmienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya está con nosotros de nuevo la doctora Perla, quien viene a platicarnos de temas muy importantes para nuestra salud mental y nuestra salud física. Bienvenida doctora, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, después de un exilio medio voluntario, entre muchas cosas, que me desaparecí estoy aquí nuevamente, para mí es un verdadero placer y mi mayor agradecimiento para Medas que me permite este espacio y para ustedes que también se dan tiempo para escuchar lo que tengo preparado cada ocasión para ustedes. No, gracias a ti, muchas gracias. Hoy quiero hablar un poquito, dadas las circunstancias históricas, pudiéramos decir, del país y dadas las circunstancias de cada historia personal de cada uno de nosotros, tenemos que estar continuamente haciendo ejercicios de adaptación para poder no solo sobrevivir, sino para vivir en las mejores condiciones y teniendo calidad de vida. Es por esto que los psicólogos a últimas fechas consideran un término que se llama resiliencia y la resiliencia. Y la resiliencia es esa capacidad que tienen, que tenemos todos los seres humanos para podernos adaptar. Esta capacidad, por supuesto, que también la tienen los animales. Sin embargo, ellos la tienen de manera natural. Nosotros también la tenemos de manera natural, pero se nos olvida porque tenemos el pensamiento y nuestro pensamiento hace que nos mantengamos o en el pasado preocupándonos o sufriendo por cosas que vivimos anteriormente o bien en el futuro que nos mantiene preocupados por la incertidumbre. Sí, exactamente. Entonces, los miedos que nos agobian son los mismos para todos los seres humanos. El miedo a la soledad, el miedo a la pobreza, el miedo a perder la salud, exactamente, y el miedo a la muerte. Y al trabajo, a perder el trabajo. La inestabilidad laboral es un factor también muy tremendo emocional, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya lo decía Albert Einstein que las épocas de crisis son épocas de oportunidad. Siempre y cuando veamos esa oportunidad dentro de la crisis en la que estemos viviendo. De acuerdo a esto, hoy quiero recomendarles un libro de un autor que se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un libro muy pequeño, aquí lo tengo conmigo, y se llama Me acuerdo, el exilio de la infancia. Es un libro muy pequeño, es un libro que tiene una letra muy fácil de leer, y tiene una manera de estar escrito muy amena y muy fácil de poder leer. Quiero explicarles un poquito que este libro es totalmente resiliente. Boris fue un niño judío que en la época del holocausto terminó sin padres a los seis años, él ya era huérfano, y en ese entonces a los niños también los asesinaban, igual que a los judíos. Sí, y él de alguna manera encontró la forma de sobrevivir. A la fecha es un médico, fue estudiado psiquiatría primero, y se dedica a hablar de lo que es esa enorme capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos y para salir adelante como se pueda. Él lo logró, y ya hay cosas muy interesantes. Encontré además otros libros del mismo autor. Este librito yo lo leí en dos días, se lee muy rápido, pero quiero sugerirles que lo lean. Aquí encontré en internet un pequeño fragmento que deseo leerles. Nos hallamos ante una visión optimista del desarrollo humano, que según apuntan otros comentaristas, trata de demostrar que ninguna herida es irreversible. Esto me pareció muy interesante porque de repente vamos con la vida sintiendo que lo que vivimos en nuestra infancia sea, pues no sé, cosas muy duras, como por ejemplo una violación, o pobreza extrema, hambre, quedarse sin padres, un padre alcohólico, una madre prostituta, o una madre demasiado castrante, no sé, lo que sea, podemos mencionar mil cosas, pero esto me gustó mucho porque dice, ninguna herida es irreversible. Empeño acogido con especial entusiasmo por los medios de comunicación en Francia, su país de origen. La resiliencia es un fenómeno ya intuido por el profesor Michael Lewy de la Universidad de Montreal hace más de 20 años y la denominación de la obra que nos ocupa a su vez se inspira en el título de la tan conocida Christian Andersen, El patito feo que llega con el tiempo a transformarse en un magnífico cisne blanco. El patito feo estuvo una infancia difícil, humillado por sus hermanitos que eran de otro color, que eran acogidos por su mamá y por toda la gente y el patito feo solo era acogido por su mamá. Todos los demás lo rechazaban y aún así él logró, una vez encontrándose con lo que realmente era, pues saber que era un cisne, con todo lo que esto implicaba. La resiliencia es un término recogido por los diccionarios que alude a la propiedad de la materia que se resiste a romperse por el choque. Todas estas circunstancias que pudiéramos haber vivido en nuestra historia personal, yo creo que de cada uno de los seres humanos existen hechos y acontecimientos que son dolorosos, que pudiéramos decir que nos pudieran romper. Y la resiliencia es eso, que nos ayuda a que no nos rompamos. Lo que ha aplicado al ámbito humano viene a equivaler como resistencia al sufrimiento, caracterizándose por un exceso de atención a los demás y al mismo tiempo por el temor a recibir el amor que suscitan. Entonces, me parece que este es un tema muy, muy interesante. Les recomiendo que lean este libro. Todos tenemos cosas que sanar. Todos tenemos cosas que perdonar. Todos tenemos cosas que perdonarnos a nosotros mismos. Todos hemos tenido circunstancias difíciles y no solo me refiero a circunstancias del pasado, que es lo que he estado refiriéndome anteriormente, pero también en nuestro presente tenemos circunstancias difíciles que nos pudieran dar la sensación de quebrarnos, de rompernos. De repente estar sin trabajo y no poder alimentar a los hijos y no saber qué hacer. De repente tener un hijo que está sumido en la depresión por las drogas y que no sabemos cómo resolverlo. De repente estar en medio de un divorcio, estar en medio de un diagnóstico de cáncer, de diabetes, de insuficiencia renal, que aquí tenemos mucho. De la situación de saber que ya no hay más nada que hacer con un padre que está tan enfermo y que está en sus últimos días. No sé, mil cosas. Pudiéramos estar todo el día hablando de situaciones difíciles que pudiéramos estar atravesando. Y a través de acudir a nuestra resiliencia, a nuestra capacidad de resiliencia, entonces es como vamos a poder salir avantes con el menor daño. Con el menor daño y al salir adelante, pues salir fortalecidos. Entonces, les recomiendo este libro y yo creo que si un niño de seis años solo sale adelante en medio de un ambiente de guerra, de muerte, de hambre, de soledad, de abandono, pues creo que todos podemos salir adelante de las cosas que la vida nos ponga enfrente. Entonces, pues se los recomiendo. A mí me encanta leer. Creo que a través de la lectura podemos crecer y podemos encontrarnos con nosotros mismos y acceder a una mejor calidad de vida. Y por otro lado, deseo hacer una invitación a un taller que doy año con año en el mes de abril. En esta ocasión, el taller será el día 5, 6 y 7 del mes de abril. Va a ser en un lugar bellísimo que está muy cerca de aquí, que es el balneario Eréndira. Este taller, pues, tiene una gran parte de herramientas que nos van a permitir ser resilientes. Y les invito, es un taller que, por supuesto, que tiene un costo porque hay que pagar el alojamiento, hay que quedarse a dormir porque el trabajo es parecido a como se manejan los retiros. Para que realmente logremos una transformación que podrá ser mínima, mediana o grande, dependiendo de cada uno de los asistentes. Es por eso que en la imagen ahora elegimos mariposas, porque las mariposas son el símbolo fehaciente de la transformación. Entonces, este taller está diseñado desde mi experiencia como ser humano, como mamá, como médico, como todas las vivencias que he podido experimentar a lo largo de mi vida y todo lo que he leído. Entonces, a través de eso se diseñó este taller y uno de los objetivos es que las personas que acudan encuentren la manera de encontrar su salud o bien de sostener esa salud, porque la salud no es algo que va a estar ahí eternamente. Entonces, es algo que es un regalo de la vida, pero que lo podemos perder si no nos ponemos listos. Entonces, en este taller tratamos temas como la salud, tratamos... Tiene algo que ver con nuestro espíritu y nuestra alma, no es religioso, no toco temas religiosos. Y bueno, aquí está la invitación con todo gusto para que quienes deseen acudir lo hagan. Para mí será un verdadero honor tenerles ahí y que me permitan servirles de alguna manera. El taller anterior fue el 13 de abril del año pasado y no hubo muchas personas. De hecho, no acepto más de 20 personas, es cupo limitado, no se puede trabajar con más personas. Tuvimos 10 asistentes y fue muy agradable y muy satisfactorio para mí saber que a la fecha estas personas me han mandado a algunas personas y que me expresan que tuvieron cambios. Que de verdad no tienen que ver conmigo, tienen que ver con el trabajo que ellos hicieron. Yo solo soy un instrumento medio que les permite algunas herramientas para lograr cambios. Y que se les ayuda a encontrarse a sí mismo, ¿no? Porque a veces no vemos nosotros, sino que alguien nos pueda dar esa luz, ese camino, ese apoyo para reencontrarnos y ver las cosas mejor en la vida. Y el trabajo que se hace en equipo, quiero nada más hacer dos aclaraciones. Este taller no es un taller de confrontación. No es un taller donde se le va a pedir a las personas que expresen su dolor, su pena. No, 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 no. Este taller es muy amable. Este taller no es un taller de catarsis donde la gente va a tener que exponer cosas que le duelen o que son tan íntimas y personales que no quise. No, tampoco. Este taller no tiene absolutamente nada que ver con estas dos circunstancias. Es un taller muy amable. Es para ir allí conscientemente y ir aceptando nuestra realidad. Cada quien desde su perspectiva personal. Qué bueno que sea así, fíjate, doctora. Sí, tengo ejercicios físicos, tengo ejercicios grupales, pero no tiene nada que ver con expresar nada que nadie quiera decir. Si alguien desea expresar algo, bueno, está la libertad. Pero sí quiero que sepan que es muy amable, muy amable. Ponemos el teléfono, por favor, para que ustedes pidan más información. Con la doctora amablemente les dirá más o menos toda la actividad que va a tener este, ¿cómo se llama? Taller, ¿verdad? Sí, las dudas que tengan, pues... ¿En qué fecha, qué fecha? ¿Por qué es importante que hagan su plan para esos tres días? Sí, seis. El cinco, entramos a las cinco de la tarde, es un viernes. Pueden trabajar toda la mañana. Sí. El sábado trabajamos todo el día y el domingo salimos a las cuatro de la tarde aproximadamente. Ah, está muy bien. Sí. Vienen personas de México y de Atlacomulco, que son las que ya están inscritas. Hay una persona de México... Y cómo no, pues ahí en el paraíso que es los baños Eréndira. Sí. Ahí de... Irba Castellones. Ajá, sí. Ah, bueno, pues está muy bien acondicionado con todos los servicios y a la vez aislado, ¿no? Ajá. Bueno, pues gracias, doctora. Muchas gracias. Por aquí nos vemos hoy en el ocho de los medianos. Primeramente, Dios. Regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Educación. Educación. La inversión más importante, dice Silvano Aureles. La educación es la inversión más importante que podemos hacer. Por ello, mi compromiso es que Michoacán quede libre de las escuelas de palitos, sustituir todas las aulas que no tengan las condiciones necesarias y así ofrecer una educación de calidad a nuestras niñas y niños manifestó el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante la entrega del techado de la escuela primaria Niños Héroes en la comunidad de San Simón del municipio de Ixtlán el mandatario estatal hizo la entrega de 191 lentes a pequeños de esta escuela primaria a través del programa Ver Bien para Aprender Mejor donde aseguró que se trabaja con diversas fundaciones para que este año se puedan entregar anteojos a 100.000 niños y niñas de educación básica la recuperación y mejora de los espacios públicos ha sido uno de los ejes centrales del gobernador Aureoles Conejo con la finalidad de recuperar el tejido social por lo que inauguró además la cancha de usos múltiples de la localidad de San Simón donde también se dio el arranque de la rehabilitación de los sanitarios aquí mismo el mandatario estatal reiteró su compromiso con los maestros y maestras del estado y con la educación de calidad ¡Gracias! 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 Bueno pues una nota de tipo histórico cultural de México es hoy una noticia internacional que hayan pues varios vestigios muy antiguos de la cultura mexica aún hay muchos tesoros por descubrir de los mayas y arqueólogos mexicanos acaban de encontrar uno esta no es cultura mexica, obvio es maya científicos anunciaron este lunes haber descubierto una cueva con cientos de reliquias arqueológicas que podrían develar los misterios de Chichen Itzá ciudad y centro ceremonial maya situada en la península de Yucatán en el sureste de México Guillermo de Anda quien es arqueólogo dice es un tesoro de información científica y entonces estamos ofreciendo todos los recursos sin ser intrusivos para poder rescatar información la caravana, la caverna situada a dos kilómetros en el castillo o templo de Kukulcán en Chichen Itzá había sido descubierta hace más de 50 años por unos lugareños que dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia un investigador enviado rodeó con piedra la entrada por razones desconocidas y sólo hizo un escueto reporte técnico en el que él no indicaba su ubicación yo no sé si fue para bien o para mal pero consideramos que se preservó bien el año pasado cuando de Anda trabajaba en los centros del proyecto gran acuífero maya dio con la cueva Balambuc Balamcú que en maya significa Dios Jaguar animal que según la creencia tenía la capacidad de entrar o salir del inframundo hemos descubierto, dijo, pequeños huesos dentro de los incenciarios que no sabemos si son de animales o humanos son fragmentos de hueso los arqueólogos han recorrido hasta ahora unos 460 metros como se dice a gatas o a rastras por las cuevas que están a unos 24 metros de profundidad los lugareños pidieron a los arqueólogos realizar una ceremonia espiritual de desagravio para evitar catástrofes por ingresar en la cueva bueno pues hay que hacerlo ¿no? ahora con el tipo de... hay vehículos pequeños con cámaras que pueden ayudarles perfectamente bien en esta investigación sin arriesgar sus vidas ¿no? porque realmente sí se arriesgan mucho bueno allá en Estados Unidos sigue en la búsqueda de más víctimas en este huracán en esta tromba que azotó allá en Estados Unidos más de 25 muertos Kim Jong regresa a Corea del Norte tras su cumbre con Tom este dictador norcoreano segundo caso mundial de revisión del virus del SIDA en paciente bueno se sabe que ya la mayoría de casos de VIH del SIDA pueden ser controlados Carnaval de Río busca en las raíces nueva identidad para Brasil y China rebaja meta de crecimiento y advierte sobre dura lucha comercial vamos ahora a un breve corte y regresamos con información nacional o 20 ¡Gracias por ver! 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 En algún momento, ¡Gracias por ver! 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 para mostrar que las y los michoacanos somos solidarios, trabajadores y buenos, que es lo que necesitamos en estos tiempos para nuestra sociedad. Pronunció el gobernador Silvano Aurelis Conejo al inaugurar la quermés número 44 del DIF estatal. Ahí también, en medio de un ambiente de alegría, folclor y unión familiar, miles de asistentes a la quermés, ayudar te hace diferente, disfrutaron de los platillos típicos que componen la gastronomía michoacana. En este tenor, Silvano Aurelis expuso que todo lo recaudado en esta gran fiesta familiar será destinado a las casas de asistencia de niños y niñas, así como para personas de la tercera edad que estén a cargo del sistema DIF del Estado. Por su parte, la directora general del sistema DIF estatal, Rocío Bea Monterromero, agradeció la gran participación que tuvieron los municipios michoacanos. Con gran ambiente, cientos de familias disfrutaron de la gran fiesta que contó con presentaciones culturales, gastronómicas, musicales y para el entretenimiento de chicos y grandes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues queremos felicitar al Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, José Luis Telles, presidente, porque no cometió un error que muchos presidentes han cometido de comprar autobuses para llevar y traer a los estudiantes a uno y a otro lado. Decimos que es un error porque la otra vez analizábamos que el riesgo de un accidente que tiene que pagar el Ayuntamiento, tiene que comprar seguro de transporte, los ayuntamientos, los presidentes municipales. Claro, es bonito que la otra vez, claro, es bonito que vaya allí el letrero, ayuntamiento, fulano de tal, apoya el transporte de estudiantes. Pero, chofer, mantenimiento del autobús, seguro de vida para todos sus ocupantes, cuando lo mejor es darles una beca, señor, ¿cuánto es el pasaje que le cobran de aquí a Morelia, joven estudiante? Pues que me cobran 110 pesos, no, pero a los estudiantes le cobran menos, parece. Bueno, vamos a poner 100 pesos. Bueno, pues darle sus 200 pesos para ir de ahí vuelta y que el estudiante se haga responsable, porque resulta, el presidente municipal, José Luis Telles, entrega 100 becas para estudiantes y resulta que esos les dan los boletos, pero condicionados a que regresen a tal hora de Morelia, que se vayan a tal hora de aquí y regresen a tal hora de allá. No debe de ser condicionado, debe estar abierto el boleto. Usted nada más, tráigame su lista de asistencia a la escuela y le conservamos su beca. Si no nos comprueba que asiste a clases, no hay beca, punto. No se le puede condicionar a un estudiante que se vaya a determinada hora y que regrese a determinada hora, que si no, ya no es válido. El boleto que ha usado de las empresas, entonces ojalá que se pueda remediar esto y que se le dé libertad al estudiante. Hay veces que se tiene que quedar a ir a una biblioteca o hacer una investigación después de clases o lo que usted quiera. O se retrasa simplemente la hora de salir de clases, entonces ya pierde su boleto. Está como lo que hacen con los pobres enfermos en el Seguro Social. Los encasillan y les hace un verdadero calvario para que les den sus viáticos para transporte. Vean ustedes todas las tonterías que hacemos los mexicanos. Cada quien el agandalle a ver cómo jodemos al prójimo. Está muy hacendrado eso y sobre todo en la burocracia y también en estas grandes empresas que son voraces. Bueno, ojalá que el presidente municipal ahí tome notas en el asunto y comisione a alguien para que no se condicione los horarios de ida y venida. Si no, buscar otra línea que no ponga esos pretextos. Hay muchas líneas, hay cuatro o cinco líneas que van a Morelia. Y ojalá que también, digo, una recomendación, porque luego hasta se molestan las autoridades, pues que hagan lo que se hizo aquí en Ciudad Hidalgo, darles la beca para su pasaje. Y ya el estudiante les irá y vendrá a la hora que a ellos les convenga de acuerdo a sus horarios de clase. Porque eso de los autobuses se limita mucho y además es mucho gasto pagar el chofer, pagarle su seguro, pagarle todas las prestaciones, pagar mantenimiento de autobús, seguro de pasajeros, mejor le pueden pagar, hagan la cuenta de lo que sale y cuesta un autobús de medio cachete que está difícil comprar nuevo, hay que estarlo arreglando cada rato, llantas y demás. Hagan la cuenta de lo que gasta y ese mismo dinero déselos en lo personal a los estudiantes. Que de Tuzpan van a Ciudad Hidalgo al Tecnológico, bueno, pues allí está, tanto para tu boleto, de aquí a Ciudad Hidalgo. Tan sencillo como eso y ahorrense problemas, señores presidentes municipales. Bueno, eso era lo que quería comentar y qué bueno que se dieron estas becas a los estudiantes de Ciudad Hidalgo pagándoles sus boletos para que se desplacen. Bueno, vamos nuevamente a otro corte y regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Bueno, pues tenemos una nota. El licenciado José Luis Tellez, marín presidente municipal de Hidalgo, acompañado de regidores, directivos, supervisores, jefes de sector, maestros y alumnos, así como padres de familia, inauguraron la techumbre y algunas mejoras a la infraestructura realizada en la escuela primaria José María Morelos, de la comunidad de Las Pilas, perteneciente a este municipio de Hidalgo, beneficiando a un buen número de alumnos que contarán con un edificio más digno, ¿no? Bueno, dijo allí que es de reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los directivos, el profesor Moisés Valenzuela Rangel, director de esta escuela primaria, dio la bienvenida a todos los invitados y reconoció el trabajo de las autoridades municipales que se han comprometido con la educación, cubriendo las necesidades y reforzando la infraestructura educativa en bien de los alumnos. Bueno, comentó que existe un proyecto para la creación de una preparatoria y un plantel de educación superior que con el apoyo de las autoridades seguramente se llevará adelante. Ahí también la alumna Guadalupe Armas Carrillo, a nombre de sus compañeros, manifestó su agradecimiento a las autoridades por haber contribuido para la realización de esta obra que beneficia a todos. Solicitó de manera más atenta el apoyo para la dotación de una portería para las canchas de fútbol, así como material deportivo. El presidente municipal, José Luis Tellez Marín, manifestó estar comprometido con la educación, por ello no dudó en apoyar para la construcción de la techumbre, así como la plaza cívica, el arreglo del aula y los distintos trabajos que se realizaron para dignificar el plantel educativo en beneficio de los alumnos. Comentó que seguirá trabajando en la comunidad de Las Pilas, no solamente en los centros educativos, sino también en la comunidad, donde se tiene contemplado la rehabilitación de la cancha, la continuación del drenaje sanitario, la fosa séptica y la cancha de fútbol, para que los deportistas de Las Pilas tengan un lugar donde hacer deporte y pasar un rato de esparcimiento. Es necesario alejarlo de los vicios, el alcoholismo, la drogadicción. En el evento se llevaron a cabo actividades culturales con la participación del ballet folclórico del COBAEM de San Matías. Bueno, pues por nuestra parte es todo, por allá nos veremos, vámonos a comer hoy unas enchiladas placeras allá a Tuxpan, será la tarde de carnaval, el desfile de carnaval esta tarde en Tuxpan, y a la nieve de pasta. Por allá vamos a estar con nuestras cámaras y micrófonos de TV Monarca. Que pasen un bonito martes de carnaval.